Hola, esto es UDigital FM presentando Alas y Reíces, el podcast. En este episodio viviendo la segunda parte de lo que fue la grabación de nuestro himno institucional. No se pierdan estas historias. Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer pausa para recapitular toda esta historia. Tenemos vuelo que nos dejó. Sí, las maletas grandotas tienen que ir. Maletas que no cabían en ninguna parte. Vuelo que nos dejó. Carro arao. Carro arao, la mitad de la nada. En la mitad de la nada. Chaqueta roa. Olvidada. Olvidada que luego tuvo otro dueño. Olvidada y aprovechada. Olvidada y aprovechada. Así es. El club, el ingreso al club. El ingreso, bueno, no, el abandono en la nada. Sí, hace parte. La llegada al páramo, el frío, sin estudiantes. Sin estudiantes. O sea, hasta donde vamos hemos pasado. Buenas. Bastantes momentos complicados. Sí. Para poder obtener lo que hemos obtenido. O sea, no fue fácil. El caldo de médula. Exactamente. Bueno, ahí nos vamos entonces para. Onda Tolima. Onda Tolima. Y cuando iniciamos el viaje a Onda Tolima, estábamos saliendo de Bogotá. Y a Andrés. O sea, a ti. Acuérdate que nos están escuchando. Perdón. A ti. Lo cogió una crisis. Del club. Existencial. Pero no. Es como de gastritis. De gastritis. O sea, también. Paramos en una farmacia y como ya para coger la autopista que nos iba a llevar a Onda. Compramos un Gaviscon, ¿no? Gaviscon y unas pastillas. Las pastillas. Estamos haciendo mucha publicidad. Omeprazole. Mucha publicidad. Malta. Gaviscon. Bueno. No vamos con la publicidad. Y arrancamos para Onda. Arrancamos para Onda. Yo no sé. Si habíamos desayunado ahí en el Muisca, ¿no? El último desayunito. Sí, el último desayuno rico en el Muisca. Y nos fuimos. Último desayuno en el Muisca. Y nos fuimos para Onda. Nunca. Profe, cabe destacar que la segunda noche no guardamos el carro en el mismo parqueadero. Ah, bueno. Importantísimo. Importantísimo en el recuento. Parqueadero carísimo. Sí, lo guardamos por allá abajo. Que nos valió. El primero, recuerden, 140 mil. Este, 34 mil pesos. Bueno. Mejoró. Mejoró. Sí. Importante. Bueno, arrancamos para Onda. Arrancamos para Onda. Allá nos encontramos con una alumna. Onda súper bonito, colonial. La esperamos en un café. Saludos a la alumna. Se llama Sara. Sí. Saludos a Sara. Estudiante de nosotros y vive en Australia. Ya ahora se fue para Australia. Ahí vive en Australia. Sí, pero ella era de mariquita, no de Onda como tal, sino de mariquita a Tolima. Andrés fue a recogerla. Y la llevó hasta Onda. Mientras que Dani y yo estábamos haciendo un scouting. Un scouting rápido. Exacto. Dani y yo dimos una vuelta. Teníamos que imprimir, ¿te acuerdas? Tenemos que imprimir los... Los consentimientos. Los consentimientos. Entonces encontramos una papelería, etcétera, etcétera. Encontramos a la alumna y empezamos a recorrer Onda, que se los recomiendo. Es un pueblo súper bonito, un municipio súper bonito, colonial, con flores. Muy caluroso también. Muy caluroso. A la orilla del Magdalena, que hicimos unas tomas también, ¿te acuerdas, Dani? Que tomamos unos pescadores y gente trabajando en el río, buscando piedras, oro, peces, todo lo que fuera. Entonces estuvimos con la alumna, la volvimos a llevar a mariquita y nos encaminamos a La Dorada, porque al otro día íbamos para una de las experiencias más fuertes de ese viaje, que fue la visita al penal de Puerto Triunfo, a los estudiantes privados de La Libertad. Dani, cuéntanos cómo fue esa experiencia cuando llegamos allá. Bueno, llegamos, descansamos, ¿cierto? Y arrancamos para el penal. Casi no entramos, estuvimos como una hora, espere y espere. Casi no entramos porque se cayó el sistema. Ah, sí, sí. Allá. No había internet, entonces no tenían cómo verificar que nosotros íbamos a acceder. No había internet en ninguna parte. O sea, nosotros nos dejaron entrar un solo celular, ¿no? El mío. Sí. Y la cámara de Daniel. Sí. Exacto, porque antes habíamos llenado unos formatos con la cámara, con qué elementos íbamos a entrar. Y bueno, cuando por fin nos encontramos, porque esto fue ya, ese encuentro fue de la mano con Bienestar. Sí. Que nos acompañó. La compañera Caterinita, el profe Lucas. El profe Lucas, que iban a hacer pues como un pequeño taller literario y hacer la entrega a los estudiantes de unos equipos. De unos equipos. Para que pudieran acceder más fácil a la educación. Entonces, cuando ya nos encontramos, entramos, pasamos esos filtros que constan pues como de revisar todos los equipos y unas requisas. Del registro. Del registro. Del registro. Del registro. Del registro. Exactamente. Ya cuando nos encontramos con ellos, no sé, yo no sé cómo describirlo. Era como que a mí, la verdad, se me olvidó casi dónde estaba. O sea, era muy loco porque era muy consciente del lugar en el que estaba, de las sensaciones que se tenían allí. Pero compartir con ellos y verles como esas ganas de estudiar ese ánimo. Y además ellos estaban felices de que su universidad lo estuviera, sí, que estuviera allí. Era como increíble. Como que yo me estaba conteniendo todo el tiempo porque tenía que grabar, pero al mismo tiempo tenía ganas de llorar. Porque era una cosa que era. Háblanos, Dani, de esas sensaciones. Dianita, antes de la sensación, le voy a aportar a Dani un momento sublime. Nosotros compartimos con los estudiantes, hicimos tomas y ellos, sin nosotros saber, obviamente, hicieron una preparación hermosa. La preparación es que nos hicieron una torta de bienvenida. Con el escudo de la IO Digital. Con el escudo de la IO Digital, con el letrero de la IO Digital y con bombas. De hecho, tenemos un video en nuestro perfil de Instagram. Un momento antes de que ellos nos mostraran esa sorpresa, estaba uno de los estudiantes. Felipe. 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 Él nos estaba agradeciendo, nos estaba contando todo lo que sentía y lo agradecidos que ellos se sentían. Incluso nos decía que había sentido que no tenía como un rumbo hasta que empezó a estudiar. Y con el acompañamiento de la IO Digital, siente que es posible y que quiere salir afuera y no perder el tiempo, sino a seguir pues como con su carrera. Y nos hace un discurso hermoso, todos lagrimeando. Y luego nos abren la puerta y entramos a ese salón con bombas. Decían la pared gracias, yudé. Y bueno, nos tenían ahí un compartir, la torta, la gaseosa. Y bueno, eso es como lo que decía Referencia Andrés. Pero esas sensaciones, eso que tú nos decías, yo cogía la cámara y no sabía cómo contenerme. Claro, porque vos le ves el rostro a unas personas que no sabes qué ha sido de sus vidas. O sea, qué fue de sus vidas, por qué están ahí, qué fue de sus vidas antes. Qué está haciendo de su vida ahora, porque además es un contexto supremamente difícil. Y vos allá, o por lo menos creo que nosotros, no estábamos intentando indagar por qué habían hecho y cuál era su historia, sino que lo que nos importaba era las personas. Darles la importancia. No, y las personas que eran en ese momento. Su hoy, su realidad actual. Y exactamente, y tener en cuenta su futuro. O sea, para mí hablar con ellos era como, güepucha, esta gente tiene un montón de sueños, no se sabe qué pasó con ellos, pero quieren, quieren ser mejor. Y yo creo que eso es lo importante, no de ellos, sino de cualquier ser humano, querer ser mejor siempre. Y esas ganas que se les veía, era a veces difícil contenerse, porque encima era un ambiente pesado. Yo vi un video de esos, de todo ese material que ustedes trajeron, justamente de esos estudiantes, donde uno de ellos decía, lo que yo, lo que, obviamente lo que nosotros siempre ya queremos es salir de aquí. Pero desde que la IU Digital llegó a mi vida, yo no sé si voy a salir de aquí o no, pero yo ya estoy bien, estoy feliz. O sea, él ya con la llegada de la IU Digital a su vida siente que la logró, que tiene un propósito, que vive una realidad, que está caminando por un camino que lo hace sentir mejor y está bien. Entonces, digamos que seguramente sí están pensando en su futuro, porque por eso están ahí, por eso están estudiando, pero hoy ya se sienten tan felices que ni siquiera importa si lo que van a hacer en el futuro lo hagan dentro o afuera, pero están felices y están tranquilos con lo que llegó a su vida. Eso que dices, Diana, es muy bonito porque es eso, un propósito. Una persona con propósito tiene un sentido en su vida, tiene... Ya, o sea, es que para mí es difícil incluso expresarlo, pero ver en los ojos el propósito, o sea, la educación es un propósito, que la IU Digital haya dado un propósito a la vida de siete personas que estaban allí, para mí es sumamente gratificante y me siento orgullosa y feliz de haber hecho parte de eso. Una vez que yo creo que es uno de los momentos más hermosos que ustedes vivieron en este recorrido. Muy significativo. Y admiro mucho de ustedes que hayan logrado estar ahí y que se hayan logrado contener, porque yo creo que yo hubiera llorado. No, yo lloré. Yo me contuve, yo traté de contenerme y darle fuerza a mis compañeros. Dani está encargada de su proceso de grabación y el profe sí no pudo contenerse. Y no voy a tratar de darle ánimo, pero es que el momento es... No, 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 no. Bueno, y como una noticia especial en medio de este podcast, les quiero contar porque seguramente todos los que nos están escuchando van a quedar muy antojados de conocer más de esa historia, de esa historia, porque es una historia muy bonita y para nosotros como UDigital es muy especial poder contar que tenemos esas personas estudiando con nosotros y que estamos haciendo la diferencia en esas vidas. No en ellos solamente, sino además el impacto que eso tiene en sus familias y en las personas que están a su alrededor allá. Vamos a tener un podcast especial dedicado a esas siete personas. Ellos nos van a contar sus historias, ellos van a... los vamos a poder escuchar en estos micrófonos, pues no exactamente en estos micrófonos, pero sí los vamos a escuchar desde este sitio porque les vamos a dedicar un podcast a ellos. Entonces ya se viene la ampliación de toda esa historia. Ahí los dejo muy antojados para que sepan que lo que se viene es muy especial. ¿Qué pasó luego entonces de que salimos de ese lugar? Bueno, pasó una anécdota muy chévere. Espérame Salim, ahí es muy chévere también detenernos en... Ustedes hicieron una grabación con ellos porque además ellos tienen una banda de música. Sí. Entonces eso fue muy apropiado para hacer las tomas del himno. Están incluidos en las tomas del himno. Sí. Están incluidas. Pero venga, una que no se sabe de mucha gente. Estábamos ahí adentro y nosotros ya llevamos un rato ahí y llegó el profe Lucas. Llegó el profe Lucas ahí al penal. Un saludo para el profe Lucas. Y yo lo... Un saludo para el profe Lucas y precisamente yo me acerqué a saludarlo y él se empezó a correr para atrás. Y yo, profe Lucas, soy yo. Él pensó que yo también era... Tenía zapabocas. No, y pensó que yo era uno de los muchachos que estaba ahí en Puerto Berrío. En Puerto Triunfo. Sí, en Puerto Triunfo, ¿verdad? En Puerto Triunfo. Entonces, saludos para el profe Lucas que pensó que yo también estaba privado de la libertad. No privado, no privado, no. Gozo de libertad afortunadamente. Un abrazo grande para todas las personas de ese penal. No solamente para nuestros estudiantes, sino para la gente que hace parte de los dragoneantes. Que ese término es bacano. Dragoneante, el dragoneante. Que de hecho tenemos varios estudiantes que trabajan en el INPEC. Sí, así es. Y en la fuerza pública. Exactamente. Y en la fuerza pública. Y en la policía, y estudiantes. Pues, en realidad, como dice el INPEC, hemos incluido a muchas personas de todos los espacios sociales en este proceso de la ayuda digital. Y lo que ustedes hicieron fue visibilizarlos. Y eso es maravilloso. Totalmente. Entonces, imagínate que la energía de ese lugar igual era tan pesada que nos sentíamos supremamente abatidos. O sea, yo me acuerdo llegar al hotel y me tuve que bañar con agua fría. Profe, profe, profe. Antes de llegar al hotel fuimos a almorzar con las compañeras Caterin. Ah, sí, sí. Al mesón del Gitano. Al mesón del Gitano. No recuerdo. Al mesón del Gitano. Una recomendación tuya. Sí, recomendación mía. Tenía muy buena limonada. Nos sentamos a almorzar. Daniela, Caterin, el profe y yo. Y a todos nos llegó el almuerzo. Trocado, pero a todos nos llegó. Menos al profe. Pero, ¿qué es esto? Sí, sí. Sí, y yo fui muy paciente. Sin chaqueta, sin almuerzo. Sin almuerzo. Y yo al almuerzo, después de que todos nosotros habíamos almorzado, pidió pollo. Leche con cerdo. Leche con cerdo. Bueno, sí. En el territorio se viven cosas de esa característica. Entonces, llegué al hotel, me bañé. Al otro día, muy temprano, nos íbamos para San Luis. Pero, como estamos muy cerca de San Luis, íbamos a ir a Río Claro, a la Reserva de Río Claro. A la Reserva de Río Claro. Gran lugar, la Reserva de Río Claro. Nos trataron divino. Es un lugar espectacular. Espectacular. Unas rocas, unas cuevas, unos guácharos. Lo vimos todo por fotos. Teníamos el scouting hecho. Dijimos, acá va a ser de las mejores tomas. Me imagino nosotros haciendo rappel, cantando el himno y haciendo rappel. Iba a ser hermoso. Íbamos a poner un guácharo a cantar. O sea, teníamos todo planeado. Profe, hay algo que contar. Fuimos a recoger a una estudiante al municipio de San Luis. Una vez la recogíamos a ella, recogíamos a otra estudiante y nos íbamos para la Reserva de Río Claro. Cuando bajábamos de San Luis a recoger a la segunda estudiante, no recuerdo el nombre de ella en ese momento, un saludo muy especial, nos dijeron, vine aquí, dos curvitas más. Sí, sí, sí. Ya ve aquí cerquita. Yo vivía como el lorito, creo que se llamaba. El Monteloro era Monteloro. Esto es Alas y Raíces, un espacio de UDigital FM. Nos veremos en la tercera parte de este episodio. Gracias por escucharnos.